En 16 minutos de las 9 de la mañana, vamos con la próxima entrevista. Y cambiamos radicalmente de tema porque la Universidad Ort está realizando un seminario internacional de periodismo sobre seguridad y crimen organizado en el que participa Germán de los Santos, periodista argentino que se especializa en temas vinculados al narco con especial foco en la ciudad de Rosario en Argentina. Como todos ustedes saben, esta ciudad hace tiempo que estaba en el centro de este asunto y todas las miradas se apuntan allí. Hoy recibimos en nuestra mesa a Germán de los Santos, este periodista argentino del que les contaba del seminario que estaba haciendo la ORT. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy bienvenido. Muchas gracias por venir. Empezamos por Rosario, que era por donde arrancaba la presentación. ¿Qué pasó en Argentina? ¿Por qué Rosario se convirtió en ese lugar centro del narco y de todas las miradas que apuntan hacia ese lugar? Por varias cuestiones, que incluso tienen que ver o alguna semejanza con Montevideo. Rosario, a nivel de cantidad de habitantes, de estructura urbana, es bastante similar a Montevideo. Siempre se dijo y siempre se hizo esa comparación y por eso nos preocupa también. Claro, sí, sí, por eso también lo cuento. Bueno, Rosario como que hay dos universos que conviven. Uno es el que genera la violencia, que tiene que ver con la venta de droga y que se fue modificando en los últimos años, convirtiéndose ya en una estructura de una mafia tradicional. Porque los líderes de estos grupos criminales están en su mayoría presos y desde las cárceles siguen manejando el negocio. Entonces el negocio también se fue reconvirtiendo. Siempre con una tasa elevadísima de homicidios. Que Rosario llegó a tener 24 homicidios cada 100.000 habitantes. El año pasado, 288 crímenes. El 90% por el tema narco y mafioso. Y el otro universo que va en paralelo, que por ahora y por suerte no se tocan, es el tráfico internacional. Que tiene que ver con la hidrovía Paraná-Paraguay. Que ahí, bueno, aparecen otros protagonistas ya en el plano internacional. Bueno, Sebastián Marcet es uno de ellos. Yo lo investigué mucho en Paraguay porque la hidrovía después de la pandemia se convirtió en un nodo logístico de salida de la cocaína en Sudamérica muy importante. Y ahí empezaron a actuar como otros protagonistas que tienen que ver también con un negocio millonario. Se calcula que el año, en los últimos dos años, salieron por la hidrovía a más de 100 toneladas de cocaína rumbo a Europa. Y ahora hay una nueva ruta, que eso es muy interesante. También que es Oceanía. Que es algo muy novedoso. Que de los puertos de la región, todavía no se ha detectado, pero está bajo sospecha Montevideo, Rosario y el puerto de la Plata también, en los últimos meses han salido grandes cargamentos de cocaína para abastecer nuevos mercados. Porque el crimen organizado cambia permanentemente. Y el problema de esto es que los estados son muy lentos para reaccionar ante esta agilidad que tienen. Sobre todo para vincularse en redes, que no hay límites ni fronteras, y sobre todo mover muchísimo dinero que es el que alimenta y el que se mete por las grietas de los estados. Esas grietas que siempre son difíciles, o por lo menos se llega muy tarde a tomar medidas, porque acá lo hemos hablado mil veces, escáneres que no funcionan, fronteras secas, recontraporosas, en fin. Claro, y además que tanto la Argentina como Uruguay, somos países que no tenemos una tradición en el crimen organizado. O sea, acá no ha habido carteles importantes como en otros países de Centroamérica o de Sudamérica también. Y hay que ir pensando estrategias porque la situación se va complicando cada vez más. El fenómeno de las cárceles es otra cosa nueva que también no se le presta mucha atención, pero tenemos la experiencia de Brasil con el primer comando capital, generando primero un sindicato de presos y después una hermandad criminal, que es algo muy extraño y novedoso, pero que tienen un poder económico gigantesco y sobre todo un poder de fuego cada vez más grande. Tengo una pregunta que cuando uno sigue el debate político en Argentina, a la noticia de Santa Fe, he visto muchas veces acusaciones a políticos de ser acusados de ser socios del narco, el narco gobernador, el narco en fin, esto y lo otro, sobre todo en Rosario y en Santa Fe en general. Eso es parte de una política que... Entonces siempre me queda esta duda. ¿Es porque la política argentina está tan radicalizada, los dos grandes bloques, ahora bueno, hay tres bloques, pero son tan violentos en su enfrentamiento, cosa que en Uruguay no lo tenemos, esa grieta tan profunda de la que se ha hablado, hace que se hagan esas acusaciones o es real que la clase política en Santa Fe tiene elementos que han sido ocupados por el narcotráfico? Hay un poco de las dos cosas, exageración, pero también una realidad que tiene que ver con que la política se financia de forma muchas veces oscura o no transparente. Y ahí tiene que ver con las herramientas de control del financiamiento político, que en Argentina son leyes vetustas para otra realidad. Incluso acá en Uruguay ahora se está empezando a discutir una nueva ley que me parece interesante. O sea que hay exageración, pero algo hay. Claro, si uno se pone a ver, y lo que nosotros contamos en los libros, historias muy puntuales, en Rosario el jefe de los fiscales cobraba sobornos del narcotráfico con su fiscal adjunto, que esas operaciones las triangulaba un senador peronista que a su vez estaba financiado por un empresario que era el que manejaba el juego clandestino y que la banda de los monos, que eran los narcos, lo extorsionaban permanentemente y él le pagaba con pequeños casinos distribuidos por la ciudad. Entonces si te pones a juntar todo este rompecabezas, ese dinero que sale del narcotráfico y que pasa por el juego clandestino se lava, se triangula hacia fiscales que le dan amparo y generan la connivencia necesaria para que eso funcione, termina la política. También estaba un empresario o el jefe de una terminal portuaria de Rosario metiéndole dólares a los monos, ¿no? A otro narco, sí, pero que era el que abastecía a los monos. Y que ahí hay algo que me parece también interesante que hay que ver, que es el dinero, digamos, el dinero y sobre todo en Argentina los dólares. Porque este narcotraficante que es peruano, que se llama Julio Rodríguez Granton, en el juicio dice, lo cita a Javier Milei, diciendo que el peso argentino era excremento y que él necesitaba tener dólares y por eso se los compraba a este financiista que era el presidente del puerto y que le cobraba al narco un diferencial del 3% porque sabía que ese dinero provenía de una actividad ilegal. Nosotros en el libro contamos la historia del edificio más alto y más lujoso de Rosario, que se llama Torre Aqualina, que está en pleno centro y que es como la metáfora de donde convive todos los sectores que juegan en esto del crimen organizado. Incluso en ese edificio vivía Messi, ahora vive su hermana, pero viven los abogados, los contadores, los directivos de los puertos, los tipos que se hicieron millonarios vendiéndole autos a los narcos. Estamos viendo imágenes de Rosario. Claro, esa torre está a 100 metros de ese monumento a la bandera. Para ir ubicando, porque en realidad no dimos los datos, vos publicaste junto a Hernán Lescano un libro en 2017 que es Los monos, la historia de la familia narco que transformó Rosario en un infierno, ese clan familiar que arranca de manera muy precario, que tiene un origen humilde y se convierte en un clan familiar muy poderoso. Y el libro que acaban de publicar también con Hernán Lescano y el que hablás, el de la historia de esta torre, es Rosario, la historia detrás de la mafia narco que se adueñó de la ciudad. Ahí es donde cuentan cómo ese clan familiar y esa estructura empieza a relacionarse con otra esfera de la sociedad que uno no tendría que ver necesariamente involucrada en la violencia que hay en Rosario. Con otros sectores sociales, con sectores políticos, económicos, desde la más extrema marginalidad a el edificio más caro y más importante de Rosario, digamos. Por eso digo, hay que estar muy atentos a que en Rosario ocurrió y a nivel nacional también en la Argentina de subestimar el tema diciendo son grupos marginales, extremadamente pobres, casi analfabetos, no van a pasar más de esa periferia. Y la realidad mostró otra cosa. El dinero es lo que atraviesa toda la frontera. El ejemplo de la torre es como ya el ejemplo, la imagen o la metáfora de la convivencia ya de esos dos puntos que se encontraron de la sociedad rosarina o de Santa Fecina. ¿Tienen mapeado, más o menos detectado, cómo empiezan a darse esas comunicaciones de dos mundos que podrían estar divorciados en un inicio? A través del dinero. Eso es lo que une todos los sectores sociales, los partidos políticos de distinto color. Es un lenguaje en común. Exactamente. Y ahí es, digamos, la deuda pendiente que hay en la Argentina, que es una debilidad muy grande para investigar el lavado de dinero, porque si no cortás ese engranaje que es el que distribuye esa renta, los grupos, por más que estén presos, siguen funcionando. Germán, ¿cuánto tiempo pasó desde que, digamos, Rosario estaba limpia hasta que el narco fue penetrando en ella, hasta estar completamente instalado? Y para aprender un poco de la experiencia de la provincia. ¿Y qué indicadores tal vez sí aparecieron para intentar frenar ese avance y no fueron contemplados? Mirá, ahí hay un punto de quiebre que es el año 2013. Ahí Rosario tiene un crecimiento vertiginoso de los homicidios, que es por lo que se trasluce, digamos, la violencia más clara. Ahí matan a un narcotraficante que es Claudio Cantero, el líder de los monos, y ahí empieza una guerra interna por el control de la venta de drogas domésticas, estamos hablando, no de la salida al exterior, que ese, como decía, ahí no se dispara un tiro. Y empezaron a aparecer muchísimos indicadores. Y ahí me parece que hay unas cuestiones que no tienen que ver con la seguridad y que son claves la cuestión cultural y la penetración social de estos grupos narco. Por ejemplo, nosotros contamos en este nuevo libro, la banda de los monos ya tiene una estructura para distribución de alimentos, por ejemplo, en los principales barrios. Cuando lo fueron a detener al líder histórico, la gente del propio barrio saltó a defenderlo porque así se van generando las lealtades. Un modelo Pablo Escobar, de alguna manera. Y de alguna forma, porque actúan bajo la necesidad. Y después la penetración sobre los jóvenes. A mí eso es lo que, por ejemplo, más me preocupa. De chicos muy jóvenes que tienen como principal objetivo tener una pistola 9 milímetros en la cintura y un auto. Y, digamos, el contraste con esto es el que me lo contaban muchísimos en los barrios, que, por ejemplo, el albañil es considerado, le dicen, el gil. El que trabaja. Tenemos que hablar algún minuto de Sebastián Marcet porque dijiste que lo venías investigando en Paraguay. Pero antes, ¿cómo te resulta a vos y a Lascano trabajar en estos temas en Rosario, que tampoco es una ciudad tan grande? Es grande, es grande en Argentina, pero termina, digamos, todos son relativamente visibles. Hay un episodio que es muy singular que se les dio cuando presentaron el primer libro de los monos, donde uno de los integrantes del clan familiar se les aparece en la propia conferencia de lanzamiento del libro a amenazarlos. ¿Cómo lidiás con eso? Sí, fue una cosa inédita porque nadie lo esperaba, digamos. Estábamos presentando el libro y cayeron los protagonistas. ¿Y no era porque estaban invitados a hablar como parte de la conferencia? No, fueron a amenazarnos. No era a comprar el libro. Claro, la mujer, bueno, la que lideró esto, que es la viuda del pájaro cantero, el que contaba recién que lo mataron, está actualmente presa en la cárcel de Seiza por narcotráfico. Investigar estos temas siempre es complicado. Mirá, en este caso, en este nuevo libro, hay más reacción de la clase política y del sector empresario que de los propios narcos. Y ahí te marca también la penetración de este problema. Pero has recibido presiones del sistema político. Sí, claro, permanentemente. Porque no quieren que se rebelen estas cosas. Que se exponga todo esto. Claro, que esto quede encapsulado en un problema, te diría, policial. Y no es policial. Es mucho más político y económico que policial. ¿Cómo has visto la forma o el escándalo que se ha generado aquí en Uruguay, el escándalo político en relación al caso Marcet? ¿Cómo has seguido esta última peripecia de Marcet, que en realidad no se sabe dónde está? Sí, a mí siempre me llamó mucho la atención. Yo sigo desde hace mucho tiempo, porque he ido a trabajar el tema en Paraguay, donde Marcet tenía su base de operaciones, digamos. Y eso era inteligente para planear dónde asentar su base logística. Porque básicamente, y para entender también el tema Marcet, es que él es casi un empresario logístico de cocaína. No es el dueño de la droga, eso es lo que voy. Y en el plano del mercado del narcotráfico, ese rol es importantísimo y es uno de los que más genera dinero. En Paraguay él tenía montado, sobre todo en la hidrovía y trabajando para otros carteles, una estructura muy aceitada, sobre todo teniendo en cuenta los altos niveles de corrupción de Paraguay. Por eso digo que no es menor donde él había elegido asentarse, porque su carrera criminal casi no la hizo en Uruguay. La llevó adelante en Paraguay y después se traslada a Bolivia, que era de donde venía gran parte de la cocaína que se exportaba por la hidrovía. ¿Y la hidrovía dónde descarga y pasa a ser terrestre para tomar el avión después para Europa? No, es que va por barco. Va por barco, todo por barco. Íntegramente por barco. Eso es lo que cambia después de la pandemia, donde la cocaína que se producía en Sudamérica salía en su mayoría por el puerto de Santos y por los problemas que empezaron a haber en la pandemia a nivel de logística, se elige la hidrovía Paraná-Paraguay, donde hay cinco países que comparten 3.400 kilómetros de una vía fluvial y donde los controles son muy laxos. Y sobre todo con la plataforma de Paraguay, ahí que era donde estaba sentado Marcel. Pero ¿dónde transborda barcos que van a Europa? ¿En Buenos Aires, en Montevideo? En Buenos Aires, en Rosario y en Montevideo. En los tres. Y ahora esta ruta que les comentaba, que es nuevo lo que está apareciendo de Oceanía, la principal sospecha es del puerto de Rosario y el puerto de Montevideo. Que pica en Rosario, se descarga, sigue Montevideo, se transborda... En realidad se carga. Se carga en Rosario. Se carga en Rosario y se carga en Montevideo. Vamos explicándolo porque hay que entenderlo. O sea, viene de manera terrestre y se carga en Rosario y se carga en Montevideo. Claro. Y también lo que se está viendo es, y la falta ahí de controles es absoluta en la Argentina, de las avionetas. La cantidad de vuelos ilegales que hay, sobre todo en la frontera entre Uruguay y la Argentina, en lo que es toda la Mesopotamia, es infernal. ¿Hay centros de acopio de la que viene en avioneta para después llenar un barco? Claro que hay centros de acopio. ¿En Uruguay y en Argentina? Cerca de Concordia se detectaron, por lo menos uno, que ahí habría alguna relación con el caso Marset de un centro de acopio importantísimo. ¿Y acá en Uruguay? Yo no tengo información de acá en Uruguay, pero es, si está de un lado puede estar de otro. Cada tanto aparece alguna avioneta cargada. O sea que cuando hablamos de la hidrovía, entonces no es que necesariamente la droga vaya bajando en barcazas. También baja en barcazas. Porque ahí son centros de trasbordo, las que vienen de Paraguay. La barcaza llega hasta Rosario, y ahí es donde hay trasbordo. Lo que hay, las dificultades que explica el gobierno argentino que hay para detectar estos vuelos, son los fumigadores, o sea, la fumigación de los campos. Hay muchísimos vuelos que no se declaran, y entonces desde el paralelo 48, que es en el norte de la Argentina, para abajo, la Argentina dice, yo no puedo discernir qué es legal e ilegal porque hay mucho fumigador dando vuelta. Esa es la explicación que se da. Pero es bastante precario, digamos, el control de los cielos que tenemos. Ha seguido el caso, mínimamente, porque tenemos que cerrar, ha seguido el caso Marset en Uruguay, todo el tema pasaporte y todas las derivaciones. Sí, a mí por eso también una de las cosas que me sorprendió es que cuando se detecta que le otorgan el pasaporte en Dubái, no genera un escándalo de esa envergadura al principio en Uruguay. Es después cuando se conoce la trama más fina de esto que genera las renuncias de varios funcionarios. Todavía no se ha terminado de conocer este... Claro, pero digo, y te muestra los niveles de penetración del crimen organizado. Pero no renuncian por haber emitido el pasaporte. Bueno, pero es por no haber conocido de quién se trataba Marset. En Paraguay, claramente, porque lo tenía yo en mi poder, había documentos de inteligencia que probaban el accionar delictivo y sobre todo de la banda y estructura que tenía Marset en Paraguay, por lo menos. Uno de los que a mí me suministró esa información es Marcelo Pecci, el fiscal que después asesinan en Colombia, que era el que estaba investigando una trama que se llama Ultrán-Zapi, que era muy grande, muy espesa, incluso para el propio Paraguay. ¿Cuánto nos quedaría por preguntar? Seguimos charlando seguramente en próximas oportunidades. Muchísimas gracias. Y hay una cosita más. El avión iraní venezolano que llega a la Argentina, que después aterriza en Ciudad del Este, la que le da toda la ayuda logística es toda la gente de Marset. ¿Y ese vínculo Irán? Claro, digo, este hombre no es que pertenece a un solo grupo criminal, es él el que da servicio. Lo del avión es muy, muy llamativo. Porque el avión que aterriza en Ciudad del Este carga cigarrillos. En teoría. Se habla también de oro, de nexos incluso hasta con sectores de Hezbollah en la triple frontera. Pero nunca quedó muy claro también el destino de ese avión. Nosotros ahora estamos investigando eso. Avisanos cuando tengas información. ¿Podría haber un nexo Marset Hezbollah, digamos? ¿Le dio servicios a un avión que está sospechado? Claro, que está sospechado. Germán de los Santos, muchísimas gracias. Nos ha dado mucha información. Muchas gracias. Gracias.